La Comisión de la Verdad estuvo por cerca de cuatro años recorriendo los territorios del país en busca de la voz de las víctimas. Se recuerdan, por ejemplo, las audiencias entre las víctimas y victimarios, quienes estuvieron frente a frente. La Comisión recogió testimonios de más de 30 mil víctimas que padecieron el conflicto armado en Colombia. Fue más de tres años en donde 13 comisionados liderados por el padre Francisco de Roux recorrieron varias regiones del país, crearon 28 casas de la verdad y recibieron más de mil informes. A través de voces y testimonios documentaron hechos atroces y dolorosos, como desaparición forzada, secuestros, masacres, falsos positivos, reclutamiento y el abuso sexual. Escucharon también a expresidentes, miembros de la Fuerza Pública, comparecientes ante la JEP, se reunieron con excombatientes de las FARC, Partido Comunes y Exparamilitares. En el caso de las ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo, la entidad recopiló 1.042 entrevistas a víctimas, 178 comparecientes y 402 a expertos, testigos y otros actores. ¿Y quién fue quien le hizo el montaje a mi hijo? Ustedes dicen que son los mandos superiores. Hablen, no se entreguen ustedes solos. Las víctimas del secuestro estuvieron frente a frente con sus antiguos secuestradores. Oí con emoción el relato de mis hermanos de dolor. Los oí llorar, los vi llorar y he llorado con ellos. Y me cuesta trabajo no seguir llorando. Vivir cerca de los bombardeos, el estar en la selva, en los cambuches. Y lo inhumano del secuestro, lo inhumano. Pero estar amarrado a un palo y un guardián con un fusil ahí. Eso para uno, eso es terrible. Es imposible olvidarlo. Es más, no podemos olvidar. Estamos obligados como sociedad a recordar los horrores de una guerra que desangró a Colombia en los últimos 50 años. En las convocatorias de la comisión se oyeron los descarnados relatos de integrantes del ejército. Y víctimas de abuso sexual y reclutamiento como Luz López, a quien se la llevaron con 12 años. Donde un día llegaron a un colegio y allí me llevaron. Yo no puedo decir que me pusieron un arma en el cuello, pero no quería, nunca desee ser guerrillera. Soy mujer transgénero de los Montes de María. Durante 13 años fui víctima de abuso sexual por fuerza pública. Y actores de conflicto armado. Mujer negra, 1989, Departamento del Cesar, por guerrillas de la FARA. Fueron 23 mil horas de investigación donde también tuvieron lugar aquellos quienes han resistido a pesar del pasar de los años. Este informe remueve sentimientos en quienes vivieron de cerca la violencia en el país. Gracias. 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 Gracias.